No tiene temor, porque lucha con la razón Un auténtico profesional No es un policía, pero sale todos los días Tiene que vigilar la ciudad Un muchacho lleno de humanidad Enemigo de la delincuencia A las chicas siempre quiere ayudar Es todo corazón Un conquistador Julia va con él, quiere ser su mujer Coque, el joven cazador Coque, siempre con buen humor Los delincuentes no saben cómo escapar Uno por uno caerán en sus manos Coque, el joven cazador Coque, tiene la solución Aventurero valiente que sabe ser El joven cazador El joven cazador Coque, coque Los delincuentes no saben cómo escapar Uno por uno caerán en sus manos Coque, coque Aventurero valiente que sabe ser El defensor de la ley El joven cazador El joven cazador El joven cazador El defensor de la ley Cazador